Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y aunque la lucha en cuestión de derechos y libertades de las personas de diversidad sexual avanza, la comunidad LGBT+, aún enfrenta casos de violencia, de discriminación alrededor de todo el mundo. Subrayado MX te presenta 5 casos de agresión contra diversidad sexual que no debieron ocurrir y como recordatorio de la exigencia de la justicia permanente. Número 1. Daniel Zamudio, en Chile. Daniel, un joven de 24 años, murió en 2012 después de agonizar por una golpiza propiciada por un grupo de jóvenes que lo quemaron en el cuerpo con cigarrillos por el hecho de ser homosexual. Las autoridades chilenas lograron capturar a los autores del crimen. Sus familiares crearon una fundación en su nombre con el propósito de defender los derechos de las personas homosexuales. Nirkaz y Liz Trubeshi, de Israel. Nirkaz, de 26 años, y Liz Trubeshi, de 16, acudían al bar joven en Israel para movimientos LGBTI+. Una noche, un hombre ingresó al bar y disparó durante poco más de un minuto. Varias personas quedaron gravemente heridas y ellos dos fallecieron. El agresor logró escapar. Javier Ayala Márquez, en Venezuela. Javier, un joven trans de 31 años, salió de casa para trabajar y no volvió. En junio de 2014, Gaby, como también era conocido, fue hallado muerto después de varios días. Su cuerpo mostraba signos de haber sido drogado, violado y torturado. El caso de Javier quedó impune pese a que su familia denunció varios hechos de discriminación hacia él. Joel Molero, en Perú. Joel, de 19 años, fue asesinado al salir de la discoteca en Amazona, Perú. Su cuerpo fue descuartizado e incinerado, según un representante del movimiento homosexual de Lima. El principal sospechoso del crimen se entregó a la policía luego de unos días del hallazgo de Joel. Tania y Noemí, en México. Tania y Noemí se casaron en junio de 2021 y tenían tres hijos. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura tiradas en una carretera muy peligrosa de Chihuahua el pasado 21 de enero de 2022. El motivo oficial se desconoce, aunque las sospechas indicaron que podría tratarse de un crimen de odio. No olvides mantenerte informado a través de todas las plataformas digitales, redes sociales y el sitio web de Subrayado MX, solo lo importante.